Música Gente como están, bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capítulo número 3 de Solo Leveling Este, muy muy, está muy bueno, está muy bueno, verdad Este segundo capítulo que vimos la semana pasada Es uno de los mejores capítulos que he visto en un anime Este, cuando estoy hablando de, digamos Porque si estamos hablando del, digamos, del comienzo de este anime El comienzo sería, o sea, la introducción a este anime sería el capítulo 1 con el número 2, verdad Que sí, porque son dos capítulos que, digamos, tendrían que verse juntos Y de verdad que es una muy buena introducción al anime Este, y lo cual me alegra bastante Hay animes que últimamente Este, sus introducciones están de la puta madre Verdad Este año pasado incluso Otro anime que tuvo una muy buena introducción En mi opinión fue Oshinoko Su primer capítulo estuvo buenísimo, verdad que sí Y este anime también tiene una introducción muy, pero muy buena Este, así que la verdad es que estoy feliz Este, porque los animes están que se ponen mucho más buenos Y este anime me parece que no va a decepcionar, verdad que sí Ahora vámonos directamente a la reacción Aquí es donde, aquí es donde, donde le dan eso de ahí, verdad Ok, 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 ok Sí sobrevive entonces, o sea, lo cual es muy extraño ¿Tiene sus pies también? ¿Tiene el otro pie también? ¿Tiene los dos? Tiene los dos O sea que esta mierda lo curó por completo Pero ¿Quién lo sacó de ahí? Necesitamos una muy buena explicación Ok Vamos a, vamos a ver Vamos a ver qué mierda ha pasado Muy extraño, ok Me imagino que obviamente lo van a explicar después Pero pensaba, yo pensaba que iban a mostrar, digamos Todo, verdad, qué pasó después de ahí Porque sí parece como que le estaban dando la oportunidad de De sobrevivir Pero al parecer, fue algo así como Por el mensaje que le mostraron Déjame ver aquí el mensaje que le mostraron otra vez ¿Verdad? Porque hubo un mensaje muy específico El mensaje que le mostraron Dice, ok, mira, aquí están Felicitaciones en convertirte en jugador O sea, como que se convierte en jugador Pero yo pensaba que él ya era jugador O será que Es otro tipo de juego O sea Me imagino que lo van a explicar después No, no hay que desesperarse Estamos todavía muy temprano Ok Vamos a ver aquí A ver Tres días, ok Tiene sentido porque está hecho mierda Está jodida por el trauma psicológico esta pendeja Es que cualquiera se trauma Cualquiera se trauma Porque uno lo ve de lejos, ¿verdad? Que si uno lo ve de lejos y uno tal vez No se siente de esa manera No se siente de esa manera Pero cuando está que te pasa a ti O sea Ponerte, digamos, en la situación de ellos Es un trauma tremendo Porque es prácticamente Cada vez que entras un calabozo Tienes ese miedo de que te puedas encontrar algo Que no te esperabas, ¿verdad? Porque recuerde que ellos entraron a un calabozo Que era del grado más bajo ¿Verdad que sí? Y está supuestamente este calabozo Está a cierto nivel El grado más bajo ¿Verdad? Y debería ser Debería ser un calabozo que está al nivel de la gente más baja Pero se encontraron una mierda extremadamente fuerte Que no debería haber estado ahí Entonces en cualquier calabozo que entres Vas a pensar lo mismo ¿Qué tal si en este calabozo también me encuentro una mierda De un nivel más alto? ¿Verdad? Es un miedo O sea, que te quedas con un trauma ¿Verdad? Es como un trauma No puedes confiar En estos calabozos Calabozos de nivel bajo Otra cosa también que decir Del monstruo este que se encontraron Y no lo mencioné Pero, o sea, la risa de este monstruo Está de la puta madre ¿Verdad? Es muy Muy este Es una risa muy sádica Me hace recordar un poquito incluso al Al guasón La risa del guasón siempre Siempre me pareció muy sádica Bueno, depende de cuál están hablando ¿Verdad? Depende de cuál guasón Porque hay diferentes interpretaciones Pero La risa del guasón siempre me ha parecido muy sádica Y sí como queda un poco de miedo En mi opinión Bueno, tal vez para otras personas no Pero O sea, a mí no me gustaría encontrarme con una persona Que se ría de esa manera Porque se siente muy extraño Te sientes, o sea Siempre su risa como que Me hace sentir muy incómodo Lo cual me gusta O sea, me gusta Verlo Pero no me gustaría encontrarme con una persona En la vida real Que se ría de esa manera Y te haga sentir de esa manera Es muy, muy Muy raro Sigamos No entiendo eso Es posible que hayas despertado Tras tu despertar ¿Cómo que despertado Tras tu despertar? No entiendo eso Vamos a ponerlo en inglés Por si acaso Vamos a ver Esta es una mejor Mucho mejor Una traducción mucho mejor Sumo Has experimentado Un segundo despertar Ok Esto está mejor dicho Has experimentado un segundo despertar Eso está mejor dicho La puta madre Ok Y dice Esto es posible que hayas despertado Tras tu despertar O sea, que has despertado otra vez Después de haber despertado Como cazador ¿Verdad que sí? Eso es a lo que se refiere Lo cual está bien Pero lo hacen un poquito confuso Digan ¿Será posible que has despertado Una segunda vez en español? No hay necesidad De ponerlo de esta manera ¿Ya sabemos eso? Pocos cazadores Ok Entonces probablemente Es lo que le va a pasar a él Va a poder llegar a rango S Es un medidor de actitud Lo van a medir inmediatamente Ok, esto va a estar interesante Una mierda muy baja Ni mierda Pero es que él no lo venció al monstruo Pero es que él no lo venció Ellos están pensando que probablemente Él despertó y venció al monstruo Pero él no lo venció al monstruo Él simplemente completó una misión Que le habrá dado algún tipo de habilidad Entonces lo que yo estoy pensando Es que él tiene algún tipo de habilidad ¿Verdad? Eso es probablemente lo que le dio No le dio ningún rango No le dio ninguna mierda extraña Lo que le ha dado Fue algún tipo de habilidad Tras completar esta misión oculta Que en juegos Sí pasa O sea Yo diría más en juegos Un poquito más antiguos Pero sí Hay ciertas cosas Que te dan ciertas pasivas O algún poder Digamos un poquito Roto ¿Verdad? Y probablemente Este sea uno de esos poderes Probablemente Probablemente Ok Porque estamos pensando ¿Verdad? Es prácticamente un civil Ok O sea Su rango Es súper bajo Pero ¿Qué sería? ¿Qué interesante sería Que tal vez El poder de él Digamos Tenga una pasiva ¿Verdad que sí? En la cual Él sea una persona Que con experiencia Puede subir de rango Eso sería un poder Muy interesante ¿Verdad que sí? Porque ya que ninguno Lo tiene Sería una pasiva Muy buena Extremadamente rota Creo yo Porque Digamos Que puedes Seguir avanzando Y avanzando Y avanzando Y avanzando Y avanzando Pero lo bueno De esta pasiva Si es que realmente Adquirió algo como esto Es que una pasiva Como esta Este Se siente bien Que se la den A un protagonista Porque Si tiene que comenzar Desde cero No significa Que se va a ser Fuerte inmediatamente O sea Va a tener que avanzar Poco a poco Pero lo bueno De esta pasiva Es que Mientras más Entrena Mientras más Practica Mientras más Pasa de nivel Mucho más fuerte Se va a ser Y cuando llegue Al nivel S Como él tiene Esta pasiva De poder seguir Avanzando Y avanzando Y avanzando Probablemente Se vuelva más fuerte Que cualquier Otro 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 Cazador De nivel S ¿Verdad? Es solamente Como algo que Puede ser What the fuck Misión secreta Valor de los débiles Completado Misión secreta Ya sabíamos Eso Tienes la cualidad Para ser un jugador Acepta Si eso ya sabemos Tu corazón Ok Eso ya sabemos También Los demás Se murieron Pendeja Nunca he jugado Un juego Huevón Ok Entonces Él está dentro O sea Entonces Tal vez No es una pasiva Pero simplemente Como una mecánica ¿Verdad? Tal vez es una mecánica Simplemente A ver Dice aquí Te comprendiste Un jugador Dice Daily quest Tienes un Tienes un quest diario ¿Cómo sería eso? Estoy pensando Estoy pensando Realmente Porque Esto es La mejor comparación Es con un videojuego Y estoy tratando de pensar ¿Cómo sería? Esto Misión diaria Aquí llega El entrenamiento De fuerza Entonces ¿Eres el único Que tiene este poder? Es una mecánica ¿Verdad? Tal vez es como un Tal vez es Incluso estoy pensando Que tal vez puede ser Como un camino Disculpame por parar tanto Solamente que quiero Entender Todo esto Muy bien Antes de poder Ver lo que va a pasar Incluso Incluso me parece Como un Como un pase De nivel ¿Verdad? No sé si Por ejemplo Hay un juego Últimamente Que jugaba Hace unos Hace un año Ya más o menos Juego a ese juego Este Yo no lo juego Se llamaba Los Ark ¿Verdad? Y tú pasas de nivel De nivel 1 Y lo vas pasando Creo que era este nivel 60 o 50 No me acuerdo ¿Verdad que sí? Y tenías que Digamos pasar de nivel Tus armaduras ¿Verdad? Y cuando empezó El juego Era muy difícil hacerlo Tenías que hacer Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y obviamente Poco a poco Se hace un poquito Más difícil Porque tienes que Seguir pasando De nivel Tus cosas ¿Ok? Esto es solamente Para resumirlo En que te haces Muy fuerte Después de mucho tiempo Ahora Hay ciertos Pases Que te dan a ti Que puedes conseguir En el futuro En el juego Que te pasan Un personaje De nivel 1 Al nivel 60 Inmediatamente Sin tener que pasar Por todo ese Por todo ese Por todo ese Trabajo ¿Verdad? Incluso te dan armaduras Ya de un poquito De nivel un poquito Más alto Sin tener que Tratar de pasarlas De nivel Y cosas así O sea que el juego Mismo Te ayuda Digamos Con una mecánica Que está en el juego De pasar un personaje A un nivel Mucho más alto Sin tener que pasar Por todo ese trabajo Ahora También En los ARK El juego Tenía ciertas Misiones Que te daban Digamos Muchas Muchas Más recompensas Y te pasan De nivel Más rápido Que Las misiones Regulares ¿Verdad? Y esto lo sacaban De vez en cuando Para personajes Nuevos Entonces lo que estoy Pensando Solamente para Para entender El anime Es que tal vez A él le han dado No una pasiva Como yo estaba pensando Pero tal vez Un set de misiones Específicas Que solamente Son misiones Para él Misiones muy específicas Las misiones muy diferentes A las que tienen Todo el mundo O sea Él va a tener que Digamos Irse por un camino Completamente distinto De los demás ¿Verdad que sí? Y al completar Estas misiones A él le van a dar Muchos recursos Este Mucho mejores Que el de una persona Normal ¿Verdad? Y con estos recursos Es que probablemente Él se va a hacer Mucho más fuerte Ahora obviamente No sé qué recursos Van a hacer Si se van a hacer Habilidades nuevas Si algunos de estos Recursos van a ser Poder pasar De un rango A otro ¿Verdad? Del E a la D De la D a la C Etcétera No sé No sé cuáles van a ser Estos recursos Que le van a dar Pero Al él tener Estas misiones secretas Y estas Digamos Estas cosas Que nadie más tiene Probablemente Lo va a acelerar A él Un poquito más Que a otras personas Eso es lo único Que puedo sacar De esto ¿Ok? Y disculpen Para hablar mucho Pero solamente Quiero entender Para ayudar al desarrollo No cumplir con el sistema Puede conllevar un castigo Recompensas entregadas ¿Ves lo que estoy diciendo? O sea Ahora Una cosita muy interesante ¿Verdad? Porque sabemos Que este es un mundo real O sea Este no es un juego El mundo que nos mostraron Es un mundo real Y disculpen Por pararlo otra vez La puta madre Lo siento Solamente que esto Me está emocionando bastante Porque yo soy una persona Que le encantan Los videojuegos ¿Ok? Mi amor es así Mi amor es por los videojuegos Y después el anime Así que Soy un amante Más de los videojuegos Que del anime Así que Esto me emociona mucho Porque es una combinación De videojuegos Con anime ¿Ok? ¿Qué pasa? Es que Estoy pensando ¿Verdad? Porque este es un mundo real Donde estos humanos Se han convertido En cazadores Y me hace pensar De que Este mundo Estos monstruos Son realmente parte De un juego ¿Verdad? Son realmente parte De un juego Pero nosotros Como humanos Que nos convertimos En cazadores No somos realmente Parte de ese juego Pero podemos Digamos De alguna manera Este Con algún tipo De invitación Poder jugar En este mundo Y poder matar En este mundo Y poder hacer Todas las cosas Que hacen estos cazadores ¿Verdad que sí? Tal vez Él se ha convertido En parte Del juego de verdad O sea Él ya no pertenece Ni siquiera a este mundo Él realmente pertenece A este nuevo mundo Puede ser también O sea Son diferentes posibilidades ¿Verdad? La posibilidad De la pasiva Que les acabo de comentar Tal vez es eso Tal vez La otra posibilidad Son estas misiones Con nuevas recompensas Con un mejor Desarrollo de personaje O tal vez Él realmente Le han dado estas misiones Porque él Ya no es parte De este mundo Digamos que se murió En este mundo Y ahora él es parte De este mundo De videojuegos Completamente nuevo También es otra opción Hay varias opciones Pero es solamente Una de esas cosas Que tenemos que tener en mente Recompensas entregadas Vamos a ver Las recompensas entregadas Eso es lo que quiero ver Tienes que hacer Todos tus dailies Dailies 100 pushups 100 abdominales 100 sentadillas Correr 10 kilómetros Interesante No cumplir con el sistema Puede conllevar un castigo Y esto es muy interesante Porque en un juego En algún juego hay esto Hay dailies Que son prácticamente Los subjetivos diarios Del juego Que tú puedes hacer Que te da recompensas Ahora En un videojuego De verdad No hay un castigo Bueno el castigo Es que no hiciste las dailies Y pues te pierdes Esos recursos En el caso de él Yo creo que el castigo Probablemente Sería un poquito más fuerte Ponte a hacer tus ejercicios Unos momentos después What the fuck Sobrevive cuatro horas Se pueden mamar un huevo What the fuck Y este maldito castigo Está de la puta madre El castigo Está de la puta madre Ahí queda una hora Dos horas Eso te pasa por no hacer Tu Tu misión diaria No tienen ningún tipo De recompensas Uh, mierda Se va a salvar Se va a salvar Eso te pasa por no hacer Tus diarias Dice Espérate, espérate, espérate Déjame ver la recompensa Recibida Porque hay recompensas Recompensa Recibida por misión De castigo Supervivencia Compruebar recompensa Vamos a revisar La recompensa Porque eso es lo que Quiero ver yo Quiero ver Cuáles son las recompensas Está jodida Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Mis diarias No, no va a ir No va a ir Ni por el carajo Me da pena por ella Me da pena por ella Aunque tal vez Con él se regrese Está haciendo Está haciendo Submisiones diarias Está haciendo Submisiones diarias No quiere recuperar Un carajo No quiere que se lo Cojan otra vez Espera Quiero ver Quiero ver Quiero ver Esas recompensas Ok Las recompensas Que le dieron Full recovery Ok Interesante Full recovery Full recovery Tiene que ser Lo más probable Una recuperación completa O sea que Después de hacer Todo esto Full recovery Es bueno Porque full recovery Te recupera Digamos el cuerpo Por completo O sea Te sana por completo O sea que Después de hacer Todo esto Todo ese trabajo Que estás súper cansado Full recovery Lo puedes Recuperar ¿Verdad? Ahora Por otro lado Puntos de habilidad Puntos de habilidad Muy interesante Puntos de habilidad Muy buenos Y esto Esto es Esto es algo Que me gusta mucho Porque este tipo de juegos Son de la puta madre Tú eliges Prácticamente Ya no Ya no pasan muchos juegos Porque antes Antes te daban un poquito Más de habilidad Para poder hacer esto Pero Ahora muchos de los juegos Lo ponen por ti Pero puntos de habilidad Prácticamente te permite Escoger Digamos Tres puntos en fuerza Tres puntos en vida ¿Verdad? Aquí están que le dan Tres puntos Así que Tres puntos Él puede escoger Tres puntos en fuerza Tres puntos en vida Tres puntos en agilidad Dexteridad ¿Verdad? Magia Mana Lo que sea Etcétera Entonces Él va a poder escoger Esto O sea que Él va a poder decidir Si él quiere ser Tal vez un tipo Como de guerrero O asesino O mago Lo que sea O sea esto Te permite a ti Digamos Escoger tu clase Se podría decir ¿Verdad? Aunque por lo general En el juego Ya tú escoges Qué clase vas a ser Si vas a ser Mago, guerrero O asesino O otros roles También que hay Y ya depende Del rol que tú hayas escogido Vas poniendo Tus puntos de habilidad ¿Verdad? Por otro lado Tiene pasivas Pasivas que sería Willpower Este Ok Tiene también Skills activos Tiene skills activos También Tiene skills pasivos Y skills activos Eso está muy Muy chévere Y la tercera recompensa Es una caja random Con una recompensa random O sea que es una recompensa Que no sabe qué va a ser Una cajita que puedes abrir Pero no sabes lo que te va a tocar ¿Ok? Esto está de la puta madre Me gusta mucho esto Este anime me va a gustar mucho a mí Porque este tipo de cosas De videojuegos Me encantan Recuperación total Ajá Ya está Ya sabía Le quita el cansancio Ajá Dos puntos que él prefiera ¿Qué estás asignando? Que quiero ver Fuerza Si imaginamos que todo ha estado Van cuatro días ¿Verdad que sí? Este es el cuarto día Entonces ha puesto Todos sus puntos en fuerza ¿Verdad? Si estamos Diciendo que todos Los atributos Estaban en nivel 10 Todos estaban en nivel 10 Han pasado tres días Este es el cuarto día O serían Sería tres por cuatro Doce Ha puesto nueve puntos En fuerza Los tres días pasados Y ahora va a seguir Poniendo en fuerza O sea que él quiere ser Como un tipo de guerrero Un tipo de fuerza ¿Verdad? Porque no está poniendo Nada en vitalidad Ni inteligencia Ok Sabemos que no va a ser mago Entonces Va a ser un guerrero Probablemente Warrior Fuerza como siempre Está que se acaba recto Ok Está muy bien Esto es prácticamente Si esto me pasaría A mí la vida real Yo estaría de lo más feliz Entonces Este es de la puta madre O sea Este es increíble Un arma O una llave Bolígrafos y curitas Ok Espérate la puta madre Necesito leer todo esto Lo siento Yo tengo que leerlo Ya Ya lo sé Yo sé que voy a esperar Este anime mucho Así que Acostúmbrense Llave para teletransportarte A una mazmorra De instancia Se puede utilizar En la salida Tres De la estación Del metro Ok Perfecto Hace cuatro años Ok ¿Qué pasó? Mierda ¡Mierda! Ok. Te ha jodido, mi compañero, pero igual estamos bien. 28, 31, la puta madre. ¡Ok, ok, ok! Necesito más de este anime, de verdad que no puedo parar de ver esta mierda. Me da hasta ganas de ver el manga. Ok. Ok, vamos a ver. Pero sí tiene habilidad, una habilidad activa. Tiene una habilidad activa que mostraron en el inventario, solamente que no sabemos qué es. Además, todo... Ok, ok. Voy a confiar de que esta mamá ronda es súper difícil. La razón por la que lo voy a decir esto es porque hasta ahora el mismo sistema del juego lo ha estado ayudando. Así que el mismo sistema del juego, de la forma como lo ha estado ayudando, está que le da cosas que sabe que él puede hacer. No creo que le dé nada que él no pueda hacer. Ahora, no es para decir que va a ser fácil, pero tiene que ser algo que él puede hacer. Espérate, ¿qué dice ahí? Tengo que leer todo esto. No puedes salir de la mazmorra, debes derrotar al jefe o usar una piedra de teletransporte. Ok, piedra de teletransporte. O sea que... Ok, este test es literalmente un videojuego. Estas mierdas también existen en un juego. Ok, perfecto. Lo normal, tiene que derrotar al jefe. Está bien. Pero ahora es fuerte, solamente que él tal vez no lo sabe. Antes no podía, antes no podía vencer a Goblins, antes no podía. Vamos a ver qué tal es. Dale, dale, dale que tú puedes. Creo que le falta confianza. Pero creo que es más fuerte de lo que piensa. Está peleando defensivo. Tiene que pelear un poquito agresivo. Está que se defiende porque no confía en su poder. Claro, tiene que confiar en tu poder. Claro, lo que pasa es que él está peleando defensivo porque así está acostumbrado en pelear. O sea, él por lo general no lo puede vencer. Así que tiene que defenderse. Tiene que pelear defensivo. Pero ahora que es más fuerte, tiene que acostumbrarse a pelear de una forma más ofensiva. Correcto. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Te tiene miedo? Está bien, está bien que tenga miedo. Se va a acabar esta mierda. Ya sabía que se iba a acabar ahí. Increíble que se haya acabado ahí. Pero siempre lo hacen. Muy interesante. Está muy bueno. Creo que voy a disfrutar mucho de este anime. Principalmente por la temática de los videojuegos y este tipo de mundo. ¿Verdad? Es una combinación de mis dos cosas favoritas. Videojuegos y anime. Así que esto va a estar muy divertido. Muy, pero muy divertido. La verdad es que estoy muy emocionado. La verdad es que me gustaría ver más. Y sí me da muchas ganas de tal vez leer el manga. Pero yo no disfruto el manga tanto como antes. Porque antes se veía manga hace tiempo, hace años. Yo no la disfruto como antes. Así que prefiero realmente esperar a que salgan los capítulos y disfrutarlo de esta manera. ¿Verdad? Pero está muy bueno. Muy, muy bueno. Muchas gracias por ver esta reacción. Denle like, suscríbanse al canal, únanse al disco y nos vemos en la próxima.